Bueno, esto es un video de lectura de notas número uno de la unidad de Segunda Guerra Fría. Primero vamos a abrir las notas, que es notas número uno, Heading toward Vietnam en la dirección de Vietnam. ¿Qué causó que llegáramos a esta guerra con este país tan chiquito en el otro lado del mundo? Los problemas empezó con otro país, que ni era ni Vietnam ni Estados Unidos, empezó con Francia. Francia tenía control de Vietnam empezando en los 1800, porque como era poderoso país, fue a Asia y tomó Vietnam y lo hizo de ellos. Esta que empezó la Segunda Guerra Mundial. Cuando Francia cayó a Hitler y Alemania, Japón tomó la ventaja y tomó a Vietnam. Vietnam era dueño de Francia y en la Segunda Guerra Mundial, Japón se lo tomó. Sabemos que Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y si pierdes una guerra, quiere decir que no te quedas con las tierras que tomaste. Entonces, Vietnam ahora piensa que van a ser independientes. Pero Francia dice, uh-uh, tú todavía nos perteneces a nosotros. No importa que Japón te tomó y que nosotros digamos que hay en Alemania. En la guerra, Francia todavía es dueño de Vietnam. Eso quiere decir que Vietnam dice que son independientes, Francia dice que todavía son dueños. Entonces, van a empezar una guerra de revolución. Que los de Vietnam van a tratar de correr a los franceses de su país. So, Ho Chi Minh va a ser este leader que va a ser el presidente de la República de Vietnam. Y después, él va a ser el leader de the Viet Cong. The Viet Cong va a ser el grupo de Vietnamese que va a pelear contra nosotros, los Estados Unidos. Pero en esta guerra de la revolución contra Francia, él va a ser el leader de Viet Minh. So, hay dos grupos, el Viet Minh y el Viet Cong. Viet Minh es todo Vietnam unido contra Francia para agarrar su independencia. Después, va a ser como una guerra civil. Viet Cong va a ser el del norte de Vietnam. Y nosotros vamos a ayudar al del sur. So, por eso, Viet Minh van a... Por eso, Viet Minh van a este... Digo, Viet Cong va a ser el norte y nosotros vamos a apoyar al del sur. Ok, so, ¿quién es el Viet Minh? El Viet Minh es todo Vietnam que peleó por la independencia contra Francia y su leader era Ho Chi Minh. También era el mismo grupo que no quería que Japón estuviera en Vietnam, querían su independencia. Y van a pelear y le van a ganar a Francia. ¿Causas por qué le ganaron a Francia? Francia estaba estándar por la Segunda Guerra Mundial y Francia estaba muy lejos de Asia. So, era difícil para que ellos tomaran... Ganar esta guerra cuando estaba tan lejos. So, en marzo y mayo del 54 va a perder Francia. Y van a hacer una conferencia en 1954 en Geneva, Genova, que es en Switzerland, en Suiza. Y en esa conferencia va a decidir que Vietnam ganó y ganó su independencia. Y se ordenó que los soldados de Francia se salieran. Withdrawal quiere decir salirse de todo Vietnam. Pero ahora la cuestión es, ok, ganó Vietnam, pero ese es el tiempo de la Guerra Fría. So, la cuestión era, ¿qué va a hacer Vietnam? ¿Va a ser comunista o va a ser capitalista? Nosotros queremos que sea capitalista. La Unión Soviética quiere que sea comunista. Pero el líder de Vietnam, el que los ganó y les llevó a la victoria a Viet Minh, Ho Chi Minh, el líder de Ho Chi Minh, él va a decidir que quiere ser comunista. A nosotros no le gusta esa idea de Ho Chi Minh. So, van a dividir a Vietnam entre dos países. North Vietnam va a ser comunista y su líder va a ser Ho Chi Minh. South Vietnam va a ser nacionalista o capitalista y su líder va a ser No Ding Diem. Los Estados Unidos va a meterse en esa área y va a ordenar una elección. Va a ver quién va a ser el siguiente líder y No Ding Diem va a ser elegido. Now, similar como habíamos hablado en otras situaciones, el comunista líder Ho Chi Minh era el que era adorado por la gente porque trataba de ayudar a la gente. El líder que nosotros queríamos no era buen líder, pero a nosotros no nos importaba porque todo lo que nos importaba era que este líder no era comunista. Otra vez, es otra guerra. Norte contra el sur. Norte del sur, comunista contra nacionalista. Now, Don Ding Diem no va a ser un líder, como les dije, muy bueno. Bueno, este, los Estados Unidos va a ayudar de ganar una elección en fraude para que él ganara. No era buen líder y este, se estaba robando el dinero que los Estados Unidos estaban mandando al sur de Vietnam para ganarle al norte y después los Estados Unidos lo van a asesinar y van a reemplazarlo con otro diferente. Pero el grupo que vamos a pelear va a ser de Viet Cong. Es el ejército del norte de Vietnam. También el nombre oficial de Viet Cong es las armas, fuerzas de liberación de la gente de Vietnam. People's Liberation of Armed Forces es el otro modo oficialmente de decir de Viet Cong. Pero el Viet Cong era el ejército del norte de Vietnam y su líder era Ho Chi Minh. So, es Ho Chi Minh, el líder de Viet Cong, contra el líder del sur, No Ding Diem. So, todo esto va a empezar la guerra entre nosotros y Vietnam porque hasta este momento, todo lo que ha pasado es que Francia quería quedarse con Vietnam. Vietnam quería su independencia, pelearon una guerra entre ellos, ganaron Vietnam, corrieron a Francia y se hicieron dos países nuevos. El norte, Vietnam comunista y south Vietnam nacionalista. So, hay dos países en Vietnam. Pero Ho Chi Minh quiere nomás uno y quiere que todo Vietnam sea comunista. Solo Estados Unidos se va a meter en esa situación porque no queremos que Vietnam caiga al comunismo. So, todo va a empezar con el incidente en Gulf of Tonkin. Gulf of Tonkin es el Golfo de Tonkin que es un ladito de Vietnam. Es el agua a la derecha o al este de Vietnam. El día 2 y el día 4 del 64, dos barcos de los Estados Unidos de nuestra marina van a ser atacados por los barcos de la marina de norte de Vietnam. Now, Viet Cong o los de Vietnamese decían que no era cierto que ellos habían disparado primero, que nosotros habíamos disparado primero. So, en estos días, los dos decían que el otro había atacado primero. Nosotros decíamos, ellos los atacaron primero, the Viet Cong. Y el Viet Cong decía, no es cierto, nosotros no atacamos primero, ustedes fueron atacar a nosotros. Now, lo que va a resultar es, so, el incidente se llama the Gulf of Tonkin incident. Es nomás el Gulf of Tonkin, nomás es el lugar donde pasó. No, pero va a ser una resolución que se llama the Gulf of Tonkin Resolution. Y la resolución es, si vamos a estar ahí ayudando al sur, y el Viet Cong los ataca a nosotros, ¿qué podemos hacer? Y the Gulf of Tonkin Resolution dice que los Estados Unidos, los soldados de Estados Unidos, si son atacados por la Viet Cong, pueden defenderse. Pueden pelear una guerra sin que haya una declaración de guerra. So, normalmente, el presidente no tiene el poder de mandar un ejército a otro país y pelear una guerra. El único modo es si el Congreso dice, vamos a ir a guerra. Esta resolución que la pasó el Congreso, so, el Congreso dio permiso de esto, le dio el poder al presidente de mandar un ejército a otro país, con que no le llamen guerra, y pelear una guerra, aunque no le llamen guerra. So, oficialmente no es guerra, pero parece, se mira, huele mucho como una guerra, y se muere la gente como es una guerra. So, le va a dar el poder al presidente de mandar soldados. Presidente Johnson va a poder empezar a mandar soldados a Vietnam, aunque no haya una declaración de guerra. Y vamos a empezar atacando las ciudades del norte, especialmente Hanoi. Hanoi es la capital del norte de Vietnam, y muchas otras locaciones del norte de Vietnam. So, la idea era nosotros es, Vietnam es un país chico. Está dividido en dos partes, o son dos partes chicas. El norte de Vietnam es un pedacito de país, nosotros somos los Estados Unidos de América. Tenemos poderoso ejército de todo. So, si nosotros podemos ir a guerra sin ir a guerra, porque esto los deja ir a guerra sin declarar guerra, entonces podemos ir, destruir a ellos, durar poquito en esta guerra, y se va a acabar pronto. Y todo Vietnam va a ser capitalista y no comunista. Pero así no es como va a salir la historia, y después en las otras notas vamos a hablar de eso. Va a haber un tipo de pelear del Viet Cong que los va a dejar quedarse en esta guerra, aunque deberían de perder pronto. So, Viet Cong va a ser mucho guerrilla warfare. Hemos hablado de esto en la unidad al empezar el año. Viet Cong, digo, perdón, guerrilla attacks, o guerrilla warfare, es cuando atacas, disparas, matas y corres. No te quedas ahí a pelear. No es una batalla con honor. Es una batalla sin honor. Matas, te escondes, los matas y corres. So, cuando ellos están, se voltean a dispararte y ya no estás ahí. So, el Viet Cong no estaba organizado bastante. No tenía bastante equipaje, como armas y balas, para ganarle a South Vietnam. South Vietnam era casi hecho por todos los Estados Unidos. Los Estados Unidos era casi el South Vietnam. Muy poquitos de los soldados de South Vietnam peleaban y eran puros soldados americanos. So, no tenían, Viet Cong, el del norte, no tenían el poder para ganar a los Estados Unidos. So, tenían que usar tácticas como guerrilla warfare, de atacar, matar y correr. No pararse ahí. So, guerrilla warfare es atacar de posiciones escondidas. Es hit and run attacks, que es pegas con armas, corres y desapareces. Entonces, entre la guerra, la jungla del Vietnam va a ser como una, casi como si fuera una arma. Porque se van a poder esconder, van a ser túneles abajo de la tierra. So, se van a poder esconder abajo de la tierra y salir, matar y correr y esconderse. So, la jungla era casi, la Viet Cong va a ser la jungla como, casi como una arma. So, los Estados Unidos quería eliminar esa arma. De empezando con President Kennedy, los Estados Unidos se va a meter a esta área. Va a empezar a mandar soldados. Primero, nomás tenemos 500. Y de un, de repente, se fue de 500 a 16,000. Y de ahí, después de que se muere Kennedy, Johnson va a tomar la presidencia. Y de 16,000, se van a ir a cienes de miles y hasta más de un millón. So, esta guerra no iba a ser guerra de los Estados Unidos. Y de repente, más y más soldados están llegando porque Viet Cong no perdía. No perdía Viet Cong como pensaba que iba a perder. Era un país, mitad de un país chiquito y no tenía mucho poder y no estaban organizados. Y no perdían, y no perdían, y no perdían. So, más y más soldados se mandaban a Vietnam. So, empezaron a usar dos tipos de, de este, de armas para quitar esa jungla y tratar de ganar. Primero es napalm. Napalm son bombas de pura lumbre. Napalm es una cosa que es como pegajoso. Y cuando explota, se avienta lo pegajoso. Y donde cae lo pegajoso, empieza a quemar. So, si te cae algo en la camisa y tienes un pedacito y te lo tratas de quitar y lo embarras por toda tu camisa, donde lo embarras, ahí va a empezar a quemar. So, tomas un pedacito de, de napalm y lo embarras y se hace un, un fuego grande y puedes matar a gente. Y también lo que se puede matar es la jungla. Si quemas los árboles, si quemas todas las plantas, entonces no se van a poder esconder y poder atacarte como lo hacían tanto. Agent Orange era una, un este, un líquido que los freían por el, por el aire. Y la idea era que este líquido, si lo echaban en las plantas, también se iban a morir. El problema es que también la gente, la gente que vivía ahí y soldados hasta americanos andaban en esas mismas junglas. Y empezó a, a los soldados que tenían muchos problemas, les dolía mucho la cabeza, tenía problemas mental. Y peor, cuando empezaron a tener hijos, más de 500,000 niños fueron nacidos con defectos al nacimiento, que eran conectados a esta, a este poison, a este veneno que echaban en las plantas. Son cosas muy, muy feas y nomás no ganábamos. Esta era una guerra que el presidente Johnson pensaba que si mandaban muchos soldados, íbamos a ganar, se iba a acabar pronto y duró más de nueve años. Ahí se acaban.